Este, nos empezamos a reunir, como el referente que tenemos allá en Placido Rosa es Gago, entonces nos reunimos y nos reunimos y llegamos a una votación de la gente, Rafael y yo salimos y con muchas ganas de trabajar. Bueno, ¿mucho tiempo viviendo en Placido Rosa usted? Sí, yo la vida en Placido Rosa. ¿Toda la vida? Toda la vida. Estaba así, afuera un poco tiempo. Me imagino que, bueno, viviendo allá en Placido Rosa conoce bien la realidad. En cuanto a pensar un poco lo que ya pasó con el municipio, ¿se vieron avances más allá del partido? No, no. En Placido Rosa, yo soy uno que digo que si no fuese el municipio, claro, no se veía tantos avances. Pero sí, sí ha trabajado. Hay comisiones que trabajaron muchísimo por el pueblo. Por ejemplo, el Tacuarí, la playita, quien ha trabajado más allí ha sido en las comisiones de vecinos. Que ha hecho un baño, un muellecito, mesita, todas esas cosas ha hecho en la comisión de vecinos. Bueno, en el caso de usted, ¿alguna vez se ha visto vinculado al tema de trabajo social? Porque no era alguna comisión. Sí, yo ahora fui presidente de la comisión de vecinos. Ah, no. Hicimos eso incluso, hicimos un llamado también para MEVIR, estando en la comisión de vecinos. Conseguimos terrenos y todo. Y vino la gente a MEVIR, pero por tema del molino, por la cercanía del molino, cuando dijeron que es de dos kilómetros, no se pudo concretar. Incluso había más de 80 personas anotadas, que es la gran demanda de MEVIR. Y la gran demanda de vivienda, ¿sería una de las necesidades más importantes que tiene hoy Placido Rosa? Ah, Placido Rosa sí. Placido Rosa sí. Y siempre la gente está reclamando, porque hace más de 30 años que no sale un plan en Placido Rosa, que en todos los lugares sale, en un rincón, en todos lados, y en Placido Rosa no sale. Por decirle también, la zona de Garau, que hay gente que también necesita las viviendas. ¿Cómo está hoy la situación de Placido Rosa? La gente, con esto de la pandemia, está pudiendo subsistir bien. ¿Qué información maneja usted? ¿Sabes qué? Placido Rosa, por el tema de la pandemia, ha caído por el tema de los trabajos, viste, que no se encuentra trabajo en la zona. Y por eso, y al no haber ciertos cursos, por decirte, como en la forestación, tendrían que implementar esos cursos, Placido Rosa, que ha habido cursos, cantidad de cursos, para que la gente trabaje en la forestación. Y uno de los sectores que viene creciendo, ¿no? Que viene creciendo, creciendo y creciendo. En la zona, hoy por hoy, la forestación, la rocera y el campo, que es la zona. Pero faltaría hacer cursos, porque vienen gente de afuera, que tiene un subcurso, porque hoy todo va a ser maquinaria y eso, y lo que haría falta es hacerle unos cursos a la población. Así que ahora, ¿aspirando a ser alcalde? Aspirando a ser alcalde, con muchas ganas, y trabajar en Caminaria Rural y en el pueblito, tratando de mejorarlo cada vez más.